¡Muy buenos días! Sean todos bienvenidos a la programación de charlas y conferencias de la Jornada Científica y Cultural de Litla, que organiza el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, este año bajo el lema Hacia una enseñanza transformadora, científica y cultural. De inmediato daremos inicio a la conferencia magistral Secuencias, Patrones y Seguridad Cibernética a cargo del Dr. Jeremías Polanco, quien es licenciado en Matemáticas. Realizó una maestría en Ciencias Actuariales y un Ph.D. en Teoría de Números de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. Ha ocupado cargos en distintas universidades internacionales. Recientemente inició un grupo de interés en teoría de números en la República Dominicana y obtuvo una subvención del gobierno local para apoyar su investigación en esta área con la participación de profesores locales. Asimismo, en colaboración con colegas de la Universidad de Georgia, la Universidad de Puerto Rico y Lake Forest College, formó el primer grupo de un programa de investigación de teoría de números en República Dominicana. Recibamos al Dr. Jeremías Polanco. ¡Bienvenido! Buenas tardes a todos los presentes de esta jornada científica del Instituto Tecnológico de las Américas. Yo soy el Dr. Jeremías Polanco, encarnación, y me desempeño como presidente de la Sociedad Matemática de la República Dominicana. Vivo actualmente en los Estados Unidos. Ustedes seguro escucharon la presentación. Pero en este momento es un placer para mí estar con ustedes para compartir un poco acerca de lo que son las secuencias, patrones y seguridad cibernética. Miren, yo había preparado una diapositiva con la charla de hoy. Y aquí la tengo, se la voy a mostrar. Por aquí está. Ustedes lo pueden ver aquí. Es una diapositiva que tenía con la charla de hoy. Pero mirando las cosas y la complejidad del tema que voy a presentar, me encuentro con el dilema y me ha estado hablando el pensamiento de que desconozco la audiencia exacta a la que le voy a hablar y me gustaría que lo que voy a decir se pueda entender. Así es que yo voy a hacer algo un poco atrevido y es que yo me voy a atrever a desarrollar mi charla a medida que hablamos. Voy a desarrollarla en una tablet para que se pueda ver como si estuviera en una pizarra. Eso me da algunas desventajas, pero creo que me va a dar la ventaja de que voy a ir un poco despacio y se va a entender bien lo que quiero decir. Sin más preámbulos, yo voy a empezar sobre secuencias, patrones y seguridad cibernética. Pues aquí estamos con la que son las secuencias, patrones y seguridad cibernética. Como estoy trabajando con Zoom, a veces tengo que ver un poco mis notas y que si me ven aquí manejando, estoy manejando entre pantalla lo que está ocurriendo. Oye, resulta lo que nosotros, la base para nosotros entender nuestra seguridad cibernética es un tipo de matemática que nosotros tal vez pensamos que no íbamos a utilizar jamás y tiene que ver con la matemática que utilizamos para contar. La matemática que utilizamos para contar comienza con los números naturales. Uno, dos, tres, cuatro, que nosotros utilizamos para contar. Resulta que si uno restringe el mundo del universo de la matemática que utilice a estos números, las operaciones que podrían ser sencilla cuando tú permites trabajar con números reales, se convierten un poco bien complicadas. Por ejemplo, si yo te dijera en los números reales, resuélveme en esta ecuación o dime dos números x y y que satisfagan esta ecuación, esta ecuación. Do x más tres y es igual a siete. Mentalmente tú lo puedes hacer ahora, pero es más fácil si fuera una ecuación de números reales. Yo podría colocar cualquier número aquí inmediatamente. Yo, al colocar un número en este lugar, ya yo sabría cuál es el resultado porque simplemente tengo que resolver para este número. Pero cuando hablamos de trabajar entre los enteros, esto es algo un poco más difícil. Y en este sentido, nosotros, para resolver una ecuación por el estilo como esta, nosotros, si los números se hacen grande, es la manera más fácil para resolverlo. Es lo que se llama como, lo que se conoce como el algoritmo de Euclide. El algoritmo de Euclide se utiliza para encontrar, no solo para resolver esta ecuación, sino para encontrar lo que se llama el máximo común divisor de dos números. Si yo tengo dos números a y b, el máximo común divisor de estos dos números es el mayor de estos divisores comunes. Por ejemplo, si yo tengo el número 12 y el número 8, el máximo común divisor, el número más grande que los divide a ambos es el número 4. Si el 2 es un divisor, es común, pero no es el más grande. El 3 es un divisor del 12, pero no del 8. El 6 también es un divisor del 12, pero no del 8. Estoy hablando de los divisores, los números que cuando divido, 2 entre 6, por ejemplo, me da exacto. 2 entre 2 me da exacto. El 6 no es un divisor del 8, porque 8 entre 6 no me da exacto. De todos sus divisores, el común de los divisores es el 4. Y le decía entonces que el algoritmo de Euclide se utiliza para encontrar eso de una manera eficiente, para encontrar el máximo común divisor. Yo no voy a explicar el algoritmo de Euclide, porque solo voy a durar 45 minutos hablando en esta charla, y tengo mucho, mucho que decirles. Ahora bien, yo quiero que nos situemos en la siguiente situación. Suponte que son las 10 de la mañana, y alguien te dice, yo llego a tu casa en 5 horas. ¿A qué hora va a llegar esa persona a tu casa? La pregunta que te estoy planteando es sencilla. Son las 10 de la mañana, alguien va a llegar 5 horas más tarde, y cuando tú decides saber a qué hora va a llegar, tú sabes que la persona va a llegar a las 3 de la tarde. Eso sería. Pero yo quiero que nosotros pensemos en lo que acabamos de decir ahora. Si tú tratas de escribir eso de manera matemática, se te podría ocurrir decir, bueno, tú comienzas a las 10 de la mañana, le vas a sumar 5 horas, y el resultado va a ser las 3. Eso no tendría sentido a primera vista, porque estamos diciendo ahora que 10 más 5 nos está dando 3. Pero es este tipo de matemática, este tipo de aritmética, que nosotros la hacemos sin problema en nuestra mente, la que se necesita entender para comprender la seguridad cibernética. Voy a repetir eso. La aritmética más importante para aprender, de entender, para tú comprender cómo se ejecuta la seguridad cibernética, es la aritmética del reloj, la misma que tú utilizas para ver la hora. Pero vamos a cambiar un poquito la notación, porque eso se ve un poco bien extraño, yo decir que 10 más 5 son 3. Yo voy a cambiar la notación y voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir que 10 más 5, yo lo estoy interpretando como 3, y voy a utilizar esas 3 rayas para eso. Y el nombre que le vamos a dar es congruente. Vamos a decir congruente. 10 más 5 es congruente con 3, cuando el número que estoy pensando, el número que estaría pensando sería el número 12. O sea, voy a escribirlo de esta manera. 10 más 5 es congruente con 3, módulo 12. ¿De qué estoy hablando? Mira, este tema de las congruencias es básicamente esa esencia, lo que te acabo de decir. Es pensar cómo se piensa cuando hago la aritmética del reloj. En este caso, el módulo o el número que me va a permitir saber cuándo voy a ignorar ciertas cantidades es el 2. ¿A qué me refiero? 10 más 5 realmente son 15. Pero lo que tú decides hacer es decir que 15 es 12 más 3, y tú decides ignorar el 12 y solamente tomar el 3. En otra manera de verlo, es decir que cuando tú divides 15 entre 12, el resultado es a 3, perdón, a 1, y el residuo es 3. Y tú decides tomar el residuo e ignorar el cociente que te da. Cuando tú haces eso, estás utilizando lo que se conoce como aritmética modular. Y la aritmética modular depende de un módulo que puedo llamar M o N. En este caso, el módulo era el 12. Y lo que importa serían los residuos. Los residuos son los números 0, 1, 2, 3, hasta 11. Claro, el 12, 13, 14 siguen siendo números válidos, sin embargo, no son residuos. No son residuos. La aritmética modular es esa aritmética del reloj que se trabaja de manera circular. Cada vez que yo llego a 12, yo decido bajar y volver al 1. Bueno, no tengo que tomar el 12 siempre. Yo podría tomar otros módulos. Mi módulo puede ser el 10 y yo me voy a recibir, me voy a referir a esto, hablando de las congruencias. A lo largo de congruencias, módulo 15, módulo 3, módulo 4, módulo 7, módulo número primo. Y ahora que menciono primo, eso va a ser algo importante para nosotros. Recuerden que un número es primo si se puede dividir solamente entre él y la unidad. Por ejemplo, el 7 es un número primo. El 6 no lo es. El 6 no, el 7 sí. ¿Por qué el 6 no lo es? Bueno, el 6 tiene varios divisores. Yo puedo dividir 6 entre 1 y me da un número entero. El 6 lo puedo dividir entre 2 y me da un número entero, que es el 3. El 6 lo puedo dividir entre 3 y me da un número entero, que es el 2. Y el 6 lo puedo dividir entre 6 y me da un número entero, que es el 1. Pero sin embargo, el número 7 no. Yo no encuentro otros números por los cuales poderlo dividir. En otras palabras, los divisores del 12 son 1, 2, 3 y 6. Pero los del 7 son solamente el 1 y el propio 7. Por lo tanto, el 7 es primo y el 6, el 6 no lo es. Todo un número que tenga esta característica, que solo tenga dos divisores, diremos entonces que es un número primo. Una lista de números primos, el 2, que es el único primo par, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Podríamos seguir mencionando los números primos. Podríamos seguirlos escribiendo por lo menos hasta el 100, pero no hay que seguir. Podemos parar ahí. ¿Me habré equivocado en ninguna? Creo que todos, creo que sí, todos esos son primos. Es importante entender esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira qué resulta. La teoría de número, que es la base para la criptografía, la persona en los tiempos modernos que se considera el padre de la teoría de número, fue un matemático francés llamado Pierre de Fermat. Fermat, más que matemático, también era político. Esas dos cosas ligaban a veces. En la antigüedad, ya ahora no liguen. La política y la matemática. Este hombre era un matemático aficionado. Él no era matemático de profesión, no se educó como matemático de manera formal, sino que era un hombre del parlamento y en su tiempo libre se dedicaba a hacer matemática. Fermat le gustaba plantear problemas y él era muy bueno motivando a la gente a que se interesara en los problemas que él planteaba. Hubo algo curioso que él observó y al principio cuando la gente lo vio pensaba que era interesante matemáticamente, pero nunca pensó que esa observación de Fermat sería los primeros pasos de bebé hacia lo que sería la cibernética moderna. Nadie se imaginó. Es una observación sencilla. Te lo voy a explicar. Por ejemplo, cuando yo elevo el 2 a la potencia 1 y los reduzco módulo 5 me queda 2. Dado a la 1 me da 2 módulo 5. 2 a la 2 sería 4 módulo 5. 2 a la 3 ¿qué me da 2 a la 3? Bueno, estaba hablando de 2 por 2 por 2 que serían 8. Pero como estoy hablando módulo 5 el residuo de 8 al dividirlo por 5 es 3. módulo 5 2 a la 4 me da 1 módulo 5. Y esto fue la observación interesante de Fermat. Fermat descubrió que si tú tomas un número primo P y A es un número tal que P no divide ese es mi símbolo para no divide P no divide a A no la divide. Si P no divide a resulta que A a la P menos 1 te va a dar 1 módulo P. Eso lo observó Fermat. En este caso yo creo que tú notes que P aquí es 5 A es 2 evidentemente el 5 no divide al 2 y P menos 1 aquí me da 4. Eso no ocurre solo para 5 ocurre para todos los números primos siempre que tú tengas un primo y tú tomas un número que no lo dividas. Así por ejemplo si yo tenía que hacer los cálculos como lo hice aquí yo puedo asegurar que 8 a la 12 es congruente con 1 módulo 13 por una sencilla razón el 13 es primo y aquí yo puse el primo menos 1 o sea 13 menos 1 que es 12 entonces yo sé que eso me da 1 módulo 13 mira otro ejemplo si yo tenía que calcularlo ya yo sé que el 31 es primo bueno pues P menos 1 es 30 por lo tanto puedo decir asegurar a ciencia cierta que 17 a la 30 es congruente con 1 módulo 31 y esto es interesante vuelvo y repito porque yo no estoy haciendo ninguna calculación mental yo simplemente lo sé porque el resultado de Fermat me lo afirma es interesante podría intentar demostrar esto pero no creo que por falta de tiempo yo no debería intentar demostrarlo para poder dar tiempo a lo que quiero decir resulta que hay una generalización de esto pero para entender esa generalización tenemos primero que analizar un conjunto este conjunto para un número n yo voy a pensar en todos los números que son menores o iguales que n tal que el máximo común divisor de n y el número que estoy pensando es 1 voy a dar un ejemplo para ver que yo estoy diciendo con esto por ejemplo si para mí el n es 10 yo estoy buscando los números que cuando yo lo comparo con el 10 el máximo común divisor de 10 y ese número es 1 voy a hacer algunos ejemplos aquí por ejemplo el mcd de 10 y 1 es 1 el máximo común divisor de 10 y 1 es 1 es divisor de 1 y divisor de 10 ese tiene que ser el 1 pero el mcd por ejemplo de 10 y 2 es divisor de 10 y divisor de 2 bueno el 2 es un divisor de 2 y también es un divisor de 10 y es el más alto ese es el 2 el máximo común divisor de 10 y 3 es 1 pero el mcd de 10 y 4 es 2 el mcd de 10 y 5 es 5 así que tú puedes ver que algunos números cuando yo lo comparo con 10 su mcd me da 1 y aquí yo estoy tratando de contar todos esos números que me dan 1 el 1 el mcd con 10 me da 1 el 3 el mcd con 10 me da 1 el próximo que me va a dar 1 es el 7 el mcd no voy a escribir mcd voy a escribir nada mal paréntesis ya tú sabes que es mcd el 10 con 7 el mcd me da 1 y el 10 con 9 el mcd me da 1 también o sea que si yo voy a buscar ese conjunto para el 10 los números que me dan 1 cuando yo busco el mcd con 10 es el 1 el 3 el 7 y el 10 hubo un matemático llamado Euler matemático creo que es suizo y él fue el primero en estudiar esta función y ahora la función se llama phi de Euler a la función phi de Euler se representa por phi de n y tiene que ver con el número de elementos de este conjunto en este caso phi de 10 o sea phi de n voy a escribir aquí es el número de elementos de este conjunto phi de 10 es 4 porque en este conjunto hay 4 elementos 1, 2, 3 y 4 ¿cuál sería por ejemplo phi de 3? bueno yo tengo que buscar todos los números que tienen divisor común 1 con el 3 tengo el 1 el 2 y el 3 el mcd de 1 y 3 es 1 el de 1 y 2 el de 3 y 2 es 1 también así que el phi de 3 es 2 phi de 4 es 2 también porque el mcd de 4 y 1 es 1 el de 4 y 2 es 1 el de 4 y 3 perdón el de 4 y 2 es 2 el de 4 y 3 es 1 y el de 4 y 4 es 4 o sea tengo dos números que el mcd con 4 me da 2 por eso phi de 4 es 2 si tú sigues haciendo esto es fácil descubrir por ejemplo phi de los primeros 10 números phi de 1 será 1 phi de 2 es 1 phi de 3 es 2 phi de 4 es 2 phi de 5 es 4 phi de 6 bueno tú piensa los números que son primos relativos con 6 está el 1 y el 5 o sea que phi de 6 es 2 déjame hacer una pregunta después de escribir este ejemplo phi de 7 es 6 si p es primo qué me daría phi de p bueno resulta que el número primo no tiene divisores y más que no tener divisores tampoco podrá tener divisores comunes con otros números si un número es primo phi de p va a ser p menos 1 todos los números que son primos relativos que el mcd con p y ese número me da 1 son p menos 1 por ejemplo el primo 7 todos los números que son primos relativos con 7 está el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 o sea que yo estoy pensando de manera modular de nuevo yo estoy pensando módulo 7 y yo estoy diciendo que todos los posibles residuos cuando trabajo módulo 7 1 2 3 4 5 6 todos esos residuos diferentes del 0 porque el 7 sería equivalente al 0 todos esos residuos entran dentro de este conjunto que yo estaba contando por lo tanto al contarlo me va a dar p menos 1 así yo sé sin contarlo ya que phi de 31 por ejemplo es 30 porque 31 es un número primo es simple así yo sé también que phi de 61 es 60 por la misma razón y no tengo que contarlo ya 61 es primo phi de 61 es 60 ok con eso en mente volvamos a la idea de Fermat Fermat descubrió que cuando yo elevo un número a la p menos 1 me da p y la pregunta del millón es la siguiente ok si ahora yo tengo un número m que no es necesariamente primo m cualquiera a elevado a qué exponente me va a dar 1 módulo m es una pregunta válida o sea yo lo que estoy diciendo es yo sé que si yo tengo un número primo yo tengo que elevar a a la p menos 1 para conseguir 1 a qué número tengo que elevar a para conseguir 1 si este número es no es primo en general bueno la respuesta es sencilla la respuesta es phi de m acuérdense por ejemplo esta listita que hicimos del número phi por ejemplo aquí phi de 6 es 2 phi de 7 es 6 phi de 8 es 4 phi de 9 es 6 phi de 10 es 4 pero si tú lo puedes pensar despacio así yo lo que estoy diciendo es que por ejemplo si yo tomo un número de hecho aquí necesito una condición y es que el mcd de a y m sea 1 por ejemplo si m es igual a 9 y a es igual a 5 evidentemente que el mcd de 9 y 5 es 1 pues yo puedo decir entonces que 5 a la phi de 9 es congruente con 1 módulo 9 y como phi de 9 es 6 vieron aquí no phi de 9 es 6 yo puedo decir entonces que 5 elevado a la 6 es congruente con 1 módulo 9 yo quisiera hacer eso vamos a tratar de hacerlo a ver si es verdad bueno mira 5 a la 1 es congruente con 1 módulo con 5 módulo 9 5 a la 2 es congruente con 6 porque 5 al cuadrado son 25 y el múltiplo más cercano a 25 múltiplo de 9 más cercano es 18 25 menos 6 es 7 perdón 25 menos 18 es 7 módulo 9 5 a la 3 estamos hablando de que es 8 módulo 9 por la sencilla por la sencilla razón de que sería multiplicar este 5 cuadrado multiplicarlo por 5 este 7 me da 35 y 35 es 8 módulo 9 5 a la 4 estamos hablando que eso es 4 módulo 9 5 a la 5 estamos hablando de que eso es 2 módulo 9 y 5 a la 6 5 a la 6 no es más que multiplicar 5 a la 5 por 5 a la 1 módulo 9 y 5 a la 1 da 5 y 5 a la 5 da 2 por lo tanto 2 por 5 da 10 es 1 módulo 9 o sea que si funciona si funciona eso da así y me va a funcionar siempre con todo un número primo yo lo hice este solo para comprobar ok creo que tengo suficiente ahora para poder comenzar a hablarle un poquito de seguridad cibernética le quiero explicar un poco de lo que que tiene que ver con la la palabra criptografía la palabra criptografía tiene como raíz tiene estas dos raíces estamos hablando aquí que yo diferencié en colores aquí esto viene del griego cripto que significa esconder o velar y grafía escribir o sea esconder velar ocultar y escribir o sea criptografía quiere decir escribir de manera oculta en otras palabras escribir de tal manera que el significado quede oculto resulta que en la historia de los primeros conocimientos que tenemos que están registrados en la historia hay otros también pero yo voy a comenzar con uno que está bien documentado que es el sistema criptográfico del gran julio césar ese emperador romano como dije hay otros antes de los romanos que utilizaban sistemas para codificar información algún tipo de cifrado utilizado pero julio césar utilizaba un sistema para esconder sus mensajes y lo que él hacía lo que él hacía básicamente era simple julio césar decía lo hacía lo siguiente él tomaba el alfabeto el alfabeto aquí a b c d yo voy a utilizar el alfabeto en inglés porque estoy mirando mis notas y mis notas están pensadas en el alfabeto en inglés y si lo cambio aquí en la en la charla resulta que me puedo confundir con lo que escriba toma las letras a b c d hasta la letra z sigo escribiendo ahí y será más fácil para mí representar las letras con números para lo que voy a hacer así que yo voy a representar la letra a con el número 0 1 la letra b con el número 0 2 la letra c con el número 0 3 d con el número 0 4 y si utilizo el alfabeto en inglés la letra z tendrá perdón la letra la voy a tomar con el 0 0 no 0 1 0 0 este sería 0 1 este sería 0 2 este sería 0 3 estoy siguiendo mis notas yo podría hacerlo de la manera que lo hice pero voy a seguir mis notas 0 0 0 1 0 2 0 3 y las últimas 3 letras siguiendo el alfabeto inglés serían 23 24 y 25 porque hay 26 letras en el alfabeto inglés si tomo el castellano tendría más letras pero yo no tengo mis notas preparadas así que me voy a quedar con el alfabeto inglés 26 letras o sea yo le voy a dar un número a cada letra un valor de cada letra lo que César hacía era lo siguiente decía no mira yo lo que voy a hacer es que si yo quiero escribir un mensaje por ejemplo yo quiero codificar mi letra A yo voy a mandar la A tres letras más allá del alfabeto voy a tomar como la letra voy a en lugar de escribir A escribiré la letra que está tres lugares más allá de la A así por ejemplo en lugar de escribir A yo escribiría uno, dos, tres lugares escribiría D y así por el estilo por ejemplo si yo fuera a escribir bajo ese cifrado la palabra ahora la A la voy a mandar tres letras más allá la mandaría a la D la H yo la mandaría tres letras más allá la mandaría a la K la O la mando tres letras más allá así es que la mando a la R la R la mando tres letras más allá así que la mando a la U y la A la mando tres letras más allá que sería a la D así que mi mensaje se le diría D K R U D y yo estoy ahí codificando mi mensaje este era un cifrado que utilizaba el gran emperador Julio César y cuando tú lo miras lo que estamos diciendo es lo siguiente yo cada letra yo tengo mi texto original lo voy a llamar P al texto original P mayúscula no P de primo aquí y mi texto cifrado le voy a llamar C y la idea es que para yo ir de P a C es fácil porque C según este esquema que yo acabo de decir es toma el texto original y súmale tres módulo veintiséis ¿cómo que yo voy a sumar tres a una letra? bueno a eso ahora va a ser útil esto de que yo dije que voy a tomar números para representar las letras así que en lugar de P yo no estoy pensando en P yo estoy pensando en lo que representa mi letra P por ejemplo que P sería el número quince y así por el estilo así la palabra ahora lo que yo haría básicamente es para hacer esto para hacer este trabajito que hice aquí hice aquí lo que haríamos sería por ejemplo el primer paso para nosotros sería vamos a convertir vamos a convertir estas letras por sus números que sería cero cero la H cero siete la O sería catorce la R son diecisiete y la cero cero yo convertiría esto en esto que está aquí y la D es cero tres la K es diez la R es diecisiete la U es veinte y la D es cero tres o sea que esto se convierte en esto un sistema muy sencillo porque lo que estamos resolviendo es una congruencia una congruencia lineal fácil y para resolver esa congruencia si yo quiero recuperar el texto original yo simplemente tengo que tomar el texto cifrado estarle tres módulo veintiséis y yo lo puedo descodificar o sea que era algo sencillo pero si nadie sabía que eso era lo que tú estabas haciendo para la gente de ese tiempo era bien difícil porque César nada más tenía que cambiar su número tres dice en lugar de sumarle tres le voy a sumar diez doce quince lo que decidiera sumarle en esa batalla por ejemplo usted está mandando un mensaje de la batalla de la guerra para que él tomara una decisión se lo puede mandar cifrado él lo lo descifra manda su mensaje lo lo cifra también y lo manda hacia el centro hacia el campo de batalla y nadie puede adivinar como dije esto es un método sencillo y lo que hace sencillo y fácil este método es el hecho de que este bueno no solamente ese como dije puede haber otros otros métodos y la idea de esto es que es algo bien sencillo porque en nuestro caso solamente agregarle tres hay otros métodos un poquito más complicados tú puedes meter más de una congruencia por ejemplo puedes meter tres cuatro cinco seis congruencias pero hay un detalle con eso todos ese tipo de método es lo que se llama un método descifrado mono alfabético mono alfabético la esencia es la siguiente la letra a en este método siempre siempre va a ir a la misma letra para el caso de César la letra siempre iba a la de o sea que si tú recibes una cantidad de estos mensajes tú sabes que cada vez que tú estás viendo la letra de eso te está representando el mismo la misma letra original es mono alfabético la siempre va a la de pero alguien se inventó lo que se llama un método descifrado polialfabético y un ejemplo de un método descifrado polialfabético es el cifrado de Vignard él será un filósofo Blaise de Vignard él era un filósofo francés también le gustaba tenía un interés por la criptografía él escribió una obra llamada tratado de cifras en el 1586 su método consistía en lo siguiente y es que tú tomas una palabra por ejemplo una palabra clave vamos a suponer si tu palabra clave es más si tú tienes un mensaje que dar por ejemplo ven pronto lo que tú harías lo siguiente lleva esto a números lo lleva a números cada una de las letras entonces cuando tú la lleva a números esta letra también tú la lleva a sus números le pones sus números que son estas letras debajo de cada una de estas letras tú repite la palabra más y luego entonces tú sumas recuerda que tú la letra la llevas a números la sumas esto módulo 26 y el resultado que tú tienes es tu mensaje codificado que resulta con la palabra más por ejemplo si yo repito voy a escribir la palabra más aquí más y tú repites por ejemplo la palabra ahora y tú le pones debajo la palabra más fíjate qué pasa la A se va a sumar con la M así que te va a dar un valor aquí pero aquí la A se sumó con la A así que te va a dar otro valor por ejemplo en este caso te va a dar cero cero pero la A sumada con la M te va a dar exactamente doce así es que en este caso la A va al doce y aquí la A va al cero cero este es un ejemplo de un sistema de cifrado polialfabético porque cuando tú codifica las letras tú el mensaje que vas a mandar cada carácter que tú codifiques no necesariamente va a ir siempre a la misma letra va a tomar el mismo valor esto hace el mensaje un poco más seguro en el caso del cifrado de César siempre las letras iban al mismo valor pero esto hace el cifrado más seguro porque si tú por ejemplo colecciona un número grande de estos mensajes si tú tienes muchos caracteres en un cifrado monoalfabético tú puedes comenzar a estudiar y hacer una referencia y poder descubrir rápido cuál es qué letra representa cada cosa pero cuando las letras van a diferentes valores esto lo hace un poco más difícil sin embargo para la computadora moderna esto es bien sencillo todavía todavía es súper sencillo uno puede descubrirlo con computadora moderna porque lo que se hace es un análisis de frecuencia a qué me refiero este tipo de alfabeto tiene el detalle de que si tú le haces análisis de frecuencia si tienes un mensaje suficientemente largo tú puedes como quiera decodificar el mensaje me refiero a lo siguiente en el caso del idioma inglés por ejemplo las letras ocurren con cierta frecuencia para ser específico por ejemplo la letra e es la letra que más frecuente ocurre en el alfabeto inglés lo que te quiero decir es lo siguiente si tú abres la página de un libro al azar la letra que más se va a repetir muy probablemente si tú cuentas cuántas veces aparece la e esa va a ser la mayor es muy probable que eso sea así porque es la letra que más se repite creo que está cerca si más nos recuerdo bueno es entre 9 y 13% no tengo la cantidad específica ahora podría buscarlo en mis notas aquí pero no lo tengo listo y no voy a perder tiempo en eso entre 9 y 13% la próxima letra que más se repite en el inglés es la t creo que es alrededor de 8% estos números no los tengo en mente lo puedo tener en mi nota pero no son relevantes para lo que quiero decir el punto es que la e es la letra que más rápido más se repite en el alfabeto inglés y la t es la segunda letra que más se repite ¿para qué te sirve esto? bueno si tú recibes un mensaje cifrado un mensaje lo suficientemente largo todo lo que tiene que buscar es cuál es el carácter que más se repite y es muy probable que ese sea e si fue inscrito en inglés claro está si el mensaje asumiendo que fue inscrito en inglés tú sabes que el carácter que más se repita aunque ese carácter sea z yo sé que la z me está representando la e en lo que tiene que ver la segunda letra que más se repita sea la t y así por el estilo o sea eso es el análisis de frecuencia que tú harías podrías hacer cuando el alfabeto cuando el cifrado es mono alfabético tú le puedes hacer análisis de frecuencia cuando es polialfabético ya la cosa es diferente pero de todos modos tú puedes hacer como quieras atacar este tipo de sistema este sistema que busqué no es realmente confiable en el mundo moderno de computadoras que nosotros tenemos ahora bien cuando es polialfabético entonces tenemos esa ventaja podemos hacerlo el problema es lo siguiente con este alfabético esta sería para nosotros la clave más esa es la clave para nuestro sistema de cifrado la clave sería más pero resulta que si yo te quiero transmitir un mensaje secreto yo te lo tengo que transmitir y no solamente tú vas a recibir mi mensaje las personas si lo transmito por el internet el internet es como una autopista abierta donde tú puedes ver todos los carros que pasan en el internet un hacker puede ver toda la información que tú mandas cómo hago para poder transmitir mi información de manera segura una solución es buscar la manera de intercambiar la clave y para intercambiar la clave en el sistema moderno se utiliza lo que se llamaría como intercambio de clave y el intercambio de clave tú lo puedes hacer por ejemplo a través un momentito se me pasa un nombrecito aquí tú puedes utilizar el método de Diffie-Hellman el método de Diffie-Hellman ¿en qué consiste este método de Diffie-Hellman? el método de Diffie-Hellman consiste en lo siguiente me dio un salto bien grande lo que pasa es que acabo de ver la hora y el tiempo no me va a dar para ir a la velocidad que yo estaba yendo así que estoy avanzando me salté de donde donde estaba y voy a hablar algo que sea más moderno que se utiliza ahora en tipos modernos en la computación me voy directamente a esto este método de Diffie-Hellman como le estaba diciendo consiste en lo siguiente para yo poder intercambiar mensajes contigo si tengo que utilizar claves secretas y todo mensaje de criptográfico hoy en día comienza con un intercambio secreto o sea hay una clave pública en general pero todo comienza con un intercambio secreto un intercambio secreto permítanme buscar aquí algo se me ha perdido mi nota así que perdonen ok aquí está aquí está la nota que quiero bien les decía que todo intercambio criptográfico comienza con un intercambio secreto lo primero es que hay alguna clave pública por ejemplo ahí está mi clave pública está publicada en algún website por ejemplo pública para todo el mundo y yo estoy diciendo el que se quiera comunicar conmigo utilice esta clave pública suponte que esa clave ¿cómo yo escojo esa clave vamos a tratar de explicar esto a ver cómo lo explico de manera sencilla resulta que lo que acabo de decir de que el por el teorema de Fermat de que a a a a a menos 1 es congruente con 1 módulo p hay algo todavía más profundo a partir de ahí que pueda ocurrir si yo estoy trabajando con un primo p por ejemplo 13 resulta que si yo comienzo a hacer esta potencia do a la 1 do a la 2 do a la 3 do a la 4 y la reduzco módulo 13 resulta que todas me van a dar diferentes 3 es una raíz 2 es una raíz primitiva módulo 13 eso sería eso es una algo que puedo utilizar puedo explotar para hacer esto porque ahora yo puedo utilizar lo siguiente utilizando mi primo p y utilizando el hecho de que 2 cuando yo elevo 2 a cada una de estas potencias me da un número diferente eso hace que 2 sea llamado raíz primitiva creo que ya he mencionado este nombre raíz primitiva hace que el 2 sea llamado una raíz primitiva módulo 13 porque es un número que tiene la característica de que cuando yo elevo 2 a cada una de esas potencias 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12 me da 1 me dan números diferentes el 12 me da 1 y no me da 1 anteriormente o sea el 2 sería una raíz primitiva módulo 13 resulta que si yo elevo si yo hago entonces estos un problema un problema difícil en criptografía es el siguiente dado que el 2 es una raíz primitiva resulta que hay una potencia de 2 por ejemplo si yo elevo 2 a una potencia me da 7 módulo 13 ahora ¿cuál es esa potencia? es difícil hacerlo para las computadoras no, no es difícil porque el 3 es un primo bajito primo pequeño pero si yo tomo un primo por ejemplo p que tenga 3000 dígitos y yo encontrara que para ese primo por ejemplo 671 es una raíz primitiva resulta que es muy difícil para mí saber cuál es la potencia de este primo módulo 671 la potencia de un número cualquiera que quiera saber y permítame mostrarle qué quiero decir permítame decirle qué quiero decir mira por ejemplo aquí hay un ejemplo concreto si yo estoy trabajando por ejemplo módulo el primo 941 p aquí es 941 a qué exponente yo debo elevar resulta que 627 es una raíz primitiva módulo 941 en otra palabra cuando yo elevo 627 a diferente exponente yo no encuentro 1 hasta que no llego hasta el 940 cuando elevo 627 al 940 ese me da 1 módulo 941 y no me da 1 anteriormente como esto cuando esto ocurre así es cuando yo digo entonces que el 627 es una raíz primitiva número a módulo 941 y miren por ejemplo esta tabla lo salvaje que se comporta me está diciendo si mi exponente es 1 me da 627 si el exponente es 2 me da 732 si el exponente es 3 me da 694 si el exponente es 4 me da 395 cuando el exponente es 12 aquí por ejemplo me da 21 cuando el exponente 17 me da 58 cuando el 9 me da 34 el punto que quiero llevarles es que esto parece de manera aleatoria es imposible establecer un patrón de cuál va a ser el resultado dependiendo del exponente en otras palabras si yo te dijera ay si yo elevo 627 a la 40 que va a resultar basado en esta información es difícil adivinar en este número que acabo de mostrarle todavía para una computadora es fácil pero si mi número primo en lugar de 941 tiene 3000 dígitos hasta para la computadora más moderna es difícil saber cuál es el exponente n al que tengo el que dar g para conseguir un valor dado módulo p así que para yo mandar información segura lo primero que tiene que haber es lo siguiente tengo una clave que está publicada en este caso lo que tú publicaría es tu número primo p y tú publicas publicarías también harías pública a raíz primitiva con la que tú estás trabajando g eso sería lo que tú harías ahora que resulta aquí tú tienes eso es público todo el mundo sabe eso tú lo tienes publicado en un website suponte que tú y yo queremos intercambiar información secreta y hay un espía que está tratando de robarnos la información antes de comenzar a comunicarnos para el sistema moderno tenemos que intercambiar hacer algún tipo de intercambio y esto que voy a presentar ahora es una forma como se hace de manera moderna tú escoges un número secreto por ejemplo yo escogo un número secreto a y tú escoges un número secreto también b resulta que yo agarro y tomo esto g y lo elevo a la a tú tomas g y lo elevas a la b como el espía que está aquí no puede ver esto está velado el espía no puede ver esto que está pasando yo tampoco puedo ver lo que tú estás haciendo tengo una pared que no me permite ver el hecho de que es secreto no lo puedes ver tú lo tomas secreto en tu computadora lo agarra lo guarda lo tienes ahí de manera secreta nadie lo ve yo tengo el mío secreto nadie me puede ver yo no te puedo ver a ti tú no me puedes ver a mí tampoco o sea yo no puedo ver lo que está pasando de aquel lado tú no puede ver lo que está pasando de este lado pero nadie te puede ver a ti nadie me puede ver a mí entonces entonces de manera secreta yo elevo este número g a la potencia a y lo reduzco módulo p así que eso me da un resultado eso me da a módulo p resulta que tú también haces lo mismo y eso te da b módulo p ahora públicamente nos mandamos este mensaje tú me mandas la b y yo te mando la acuérdate que el propósito aquí es saber yo lo que quiero saber la letra b quiero conocer la letra b que es una incógnita para mí yo no sé cuál es y lo que tú quieres lograr es conocer la letra a es una incógnita para ti y con eso es que vamos a intercambiar es una información secreta que vamos a intercambiar yo agarro mi letra a elevo g a la a y te paso la letra a mayúscula tú me pasa la letra b mayúscula ahora yo tengo la a yo tengo tú tengo la b tú tienes la a lo que vas a hacer ahora es que vas a tomar esa letra b yo la tomo y la elevo a la a y tú vas a tomar mi letra a y la va a elevar a la b pero que resulta b acuérdate que b era g a la b así que g a la b elevado a resulta que esto me da g a la a b y para ti a a b a para mí era g a la a pero tú estás elevando eso a la b y eso me da g a la ab el resultado final es que los dos tenemos un mensaje el mensaje original lo tenemos aquí aquí lo tienes tu mensaje original que sería g a la ab módulo el primo que nosotros tenemos en materia por ejemplo llámale c y tú también tendrías c módulo p sería el mismo resultado para los dos y acabamos de intercambiar información de manera secreta y el espía aunque tuvo información a la p a la g tuvo información a la b tuvo acceso a la b y tuvo acceso a la a no pudo saber exactamente porque es un problema difícil es difícil yo saber cuál es el exponente que corresponde a un valor dado porque eso es un número que se comporta prácticamente de manera aleatoria yo no puedo saber si tú me das una n es difícil saber cuál es la si se puede lograr pero tendría que hacer una búsqueda exhausta tendría que hacer una búsqueda exhausta comenzar a elevar en mi caso 627 a la 1 a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 a la 6 y elevarlo hasta la 940 desde la 1 hasta la 940 elevar 627 727 a ese número y elevarlo para todo el número del 1 940 y esto si mi número primo tiene 3000 dígitos estoy pidiendo que se haga una labor que va a durar mucho tiempo o sea no lo podría computar de una manera práctica teóricamente se puede hacer matemáticamente o si yo puedo tener ese resultado pero el asunto de la criptografía descansa en el hecho de que una cosa es que yo tengo una solución matemática para un problema y la otra es que tengo una solución que la puedo implementar entonces ocurre este intercambio inicial hoy en día hay diferentes métodos criptográficos que yo no he descrito en su mayoría pero esto es un método que se utiliza todavía hoy en día para comenzar a intercambiar información de manera secreta no necesariamente exactamente así como yo le estoy poniendo pero esa es la esencia del método que yo estoy presentando resulta que hay otro método de criptografía pública que nosotros podemos utilizar y que se utiliza es el método conocido como el RSA ese método es lo siguiente yo tomo dos números primos grandes por ejemplo grande tres mil dígitos primo de tres mil dígitos es un primo grande resulta entonces que lo que nosotros hacemos es lo siguiente tú multiplica P por Q y publicas este par N y una clave K escoge una clave o sea aquí P y Q son secretos y esto es público en este método cualquier persona te puede mandar un mensaje secreto utilizando N y acá y solamente tú puedes descifrar ese mensaje pero nadie más puede descifrarlo o sea ese mensaje secreto por ejemplo suponga tú quieres mandar tu cuenta de ahorro el número de tu cuenta de ahorro a una a tu mamá un hermano alguien que tú confías y tú quieres que solamente esa persona lo reciba ellos te pueden publicar esta clave N como K basado que N es el producto de dos números primos grandes por ejemplo de tres mil dígitos cada uno y resulta que entonces tú mandas publicas esta N y se hace la clave pública tú tomas tu mensaje y tú elevas M a la Phi de N y al elevar M a la perdón M a la K tú elevas M a la K codificas ese mensaje eso te da tu mensaje codificado módulo N y mandas tu mensaje codificado por el internet el hacker puede verse y que el hacker tiene que hacer si el hacker quiere descifrar ese mensaje mira para el hacker descifrar ese mensaje el hacker lo que quisiera lograr es lo siguiente lo primero es que al hacker le gustaría conseguir una solución para esta ecuación conseguir una solución para esta ecuación eso es lo que quisiera hacer el hacker porque si tiene una solución para esa ecuación entonces resulta que esto sería igual a 1 más phi de N por B si yo tengo un U y B que resuelve esta ecuación tengo un número enteros que resuelven esta ecuación K U es igual a 1 más phi de N por B resulta que yo puedo hacer lo siguiente mira lo que podría hacer podría hacer lo siguiente podría agarrar y tomar mi mensaje M a la K y lo elevo a la U porque yo conozco a U y conozco a B entonces eso me daría M sería congruente a la K U módulo N al final voy a escribir pero K U ya yo sé que es 1 más phi de N por B o sea me daría M por 1 más phi de N por B y esto me daría M a la 1 por M a la phi de N por B y esto me daría M por 1 aquí lo tengo el 1 lo resalté aquí no lo voy a resaltar aquí sería M a la B elevado a la phi de N y resulta que si yo fui cuidadoso al escoger K eso es todo lo que necesito K de tal manera que el GCD de K y phi de N sea 1 si yo ejercí ese cuidado yo ahora puedo asegurar bajo otras condiciones también pero seguro lo puedo hacer bajo estas condiciones recuerdo el mensaje que dije yo dije que A a la phi de N es congruente con 1 módulo N eso lo dijimos en la fórmula de Euler que mencionamos más adelante más atrás perdón resulta que esto es mi A y ahora A a la phi de N me da 1 módulo N o sea si estoy trabajando módulo N resulta que tú me das M por 1 que sería M módulo N la esencia es lo siguiente yo comencé con un texto cifrado mi texto cifrado fue C que yo no sabía cuál era el mensaje original yo pude resolver esta ecuación y al resolver esta ecuación yo elevé m a la k por u y utilizando esta realidad que ya conocíamos este dato que A a la phi de N me da 1 utilizando ese dato yo recuperé el mensaje pero que resulta para yo poder lograr esto yo tengo que saber calcular phi de N y para calcular phi de N yo tengo que factorizar a m y a n porque phi de N resulta que en este caso phi de N es p menos 1 por q menos 1 tendría que factorizarlo y eso nos lleva a algo que podríamos tratar luego en otra ocasión y es métodos eficientes de factorización porque es perentorio para yo hacer esto que yo pueda saber factorizar números de 3.000 dígitos resulta que para una computadora moderna es imposible en la práctica factorizar números de 3.000 dígitos por ejemplo y más bajito también le da mucho trabajo pero números grandes de la lo que voy a decir o adivinar si un número es primo o no y eso lleva a una teoría bien interesante que nosotros vamos a tratar en otra ocasión en esencia qué es lo que quiere decirte esta charla secuencias patrones y seguridad cibernética qué cosa más sencilla que hablar de los números naturales qué secuencia más simple o hablar de los números primos aparentemente algo bien simple pero detrás de esta secuencia detrás de esos patrones está la seguridad de nuestra información en el internet de tu cuenta de ahorro de tu información privada detrás de estas secuencias y estos patrones sencillos que ya hablamos varios de la función de Euler esos patrones el patrón de la aritmética del reloj detrás de esos patrones nosotros podemos esconder la información que queremos mantener segura y por qué la clave de todo lo que he dicho puesto de manera simple en palabras que no utilizan nada de matemática es lo siguiente si yo te digo que tengo una cuerda y la cuerda yo no te digo el tamaño o sea aquí hay una información tú no sabes de qué tamaño es mi cuerda pero lo único que te digo es que esa cuerda yo la envolví una cantidad de veces alrededor de este círculo y me sobró este pedazo ahora la pregunta es de qué tamaño era la cuerda original tú no puedes decirme de qué tamaño era la cuerda original yo tomé una cuerda original la envolví un número de veces si yo no te digo cuántas veces yo la envolví alrededor de esto si yo te digo solamente qué me sobró o sea la envolví por ejemplo n veces y me sobró un pedazo si yo no te digo cuántas veces la envolví y solo te digo el pedazo que me sobró tú no puedes decirme de qué tamaño era la cuerda esa eso que te acabo de decir envolverlo varias veces es la aritmética modular porque es repetitiva pero si yo no sé cuántas veces fui alrededor del reloj yo no sé cuántas horas han pasado de esa manera yo utilizo eso esa dificultad que hay para trabajar con aritmética modular si tomo un número primo grande si tengo que factorizar en el medio tomo eso y a través de esas secuencias y patrones sencillos puedo mandar información segura a través del internet información que ni siquiera las supercomputadoras modernas pueden descifrar yo solamente quité la puntita del iceberg en la charla de hoy pero yo quiero conversarte que la matemática en manera particular la teoría de número es esencial para que tu información esté segura en el internet y esto es solamente el comienzo espero que hayan disfrutado la charla junto conmigo y espero que este método de hacerlo todo escribiendo ahí a mano de manera live de manera en el momento le haya permitido entender y apreciar un poco del lado de la matemática y del lado también de la seguridad cibernética muchas gracias un placer haber estado con ustedes que pasen muy buenos días o muy buenas tardes gracias 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 gracias